Muchachos, muchachas, bienvenidos nuevamente a Que Sentirte Femenina, es un gusto como siempre, como siempre, recibirlos de nuevo. Hoy les traigo un video de compras, hice varias compras para la casa, pero de todas formas, todititas, se las voy a enseñar muchachas. Lo primero que les voy a enseñar, chicas, es esta parrilla para sellar, para hacer carne, para cocer a altas temperaturas. Déjenme la recargo aquí porque está súper pesada, la verdad desconozco el material que es, y necesitaba algo práctico y bien funcional para que cuando quisiera hacer algo, nada más lo saque, lo ponga en la estufa y listo. Porque desde cuando andaba en busca de una parrilla, estuviera profunda para que también pudiera hacer vegetales, aparte de la carne, y que no se escurra en estufa. Estas chicas las compré en Walmart, ahí está la marca, tuvo un costo de $269 pesos. También me encontré esta agendita, y esta la compré en una feria que se realizó en los portales, que costó únicamente $30 pesos y su costo era de $329 pesos. Yo la verdad creo que no pagaría tanto por una agenda que fuera ese precio, ni aunque me gustara tanto, eh. A lo mejor soy algo coda. Había de varios colores, bastante lindas. Como les menciono, esta tuvo un costo de $30 pesos en esa feria del libro. Fui con Vicky y me compré este fijador de maquillaje de la marca Nirvana, me costó $40 pesos. Y me compré este plumón que es para las cejas, chicas. Este me costó $60 pesos, la verdad no sé qué tan bien esté, pero son de estos que vienen así como si fueran los pelitos. Es nuevo, no lo he probado, entonces la verdad no sé qué tal salga. Lo adquirí en el tono número uno. El color no es negro, es un café algo oscuro, pero creo que está bastante bien para mi ceja. La marca se llama Music Flower. Va a ser Shea L'Onavel, chicas, y me compré supuestamente flip gloss botox, que te hacen engrosar un poco los labios. Ya lo probé, luego les platico qué tal. Tiene un aroma rico, pero es la verdad algo sencillo. Creo que este me costó como $65 pesos. No me acuerdo bien, pero de todas formas se los dejo en la caja de descripción para que ustedes lo busquen. Me compré otro polvito de arroz que es traslúcido. También en la caja de descripción le dejo los datos porque no me acuerdo la verdad. Y no me gusta mentirles en el costo. Exactamente afuera de Walmart, entre Toyocan y 5 de Mayo. Ahí ya es como un tipo mercadito pequeñito. Y me compré estas mallas que se me hicieron de buena calidad. Y están bastante gruesas para ahora el frío. Siempre he estado acostumbrada a comprarme mallas de la marca Canon. Y cuando vi estas se me hicieron súper parecidas a la Canon y dije, me las voy a llevar, voy a probar. Aparte que son mucho más económicas. Estas tuvieron un costo de $30 pesos. Estas otras mallitas en color vino no son iguales a estas. Son diferentes porque estas están un poco más gruesas. El material es más grueso. No sé de qué material sea, pero se me hace también bastante bueno. Y tuvo un costo estas de $50 pesos porque es más gruesa. Y aparte me compré, son como unas tipo media. Siento que la ropa se ve mucho más formal con este tipo de como calceta, malla o no sé cómo se les nombra. Protectores o como ustedes la quieran decir. Pero cuando usamos pantalón de vestir creo que no es correcto ponernos calcetas. Entonces, por eso siempre procuro tener de este tipo. Cada par me costó $8 pesos. O te daban tres piezas por $20 pesos. Entonces creo que también está bastante bien. Lo siguiente fue en la tienda Elección. La que está junto a Waldo's. Y ahí, chicas, me compré unos aretitos que me encantaron. Son de maderita y tienen aquí este listón o hilo grueso. Me traje dos. Este que es en café y este que es en color beige. Y chicas, estos me salieron carísimos, carísimos de París. No, no es cierto. Únicamente pagué $0.39 por estos aretitos. Y dije, me tengo que llevar dos. Me atonté la verdad porque me hubiera traído más. Y hubiera hecho un collar para hacer el juego. También encontré estos otros que estos son de muy buena calidad. Están bien bonitos. A ver si ahí se ven. Creo que ahí se alcanzan a medio ver. Como costaban prácticamente un peso. Me traje bastantes porque quiero hacerme un collar. Igual de este mismo modelo y tener unos aretitos. Me traje estos otros aretitos. Me traje dos de estos para hacer el par de cada uno. Aunque te lo puedes poner así como que uno diferente. Como tú lo quieras colocar. Pero también estos se me hicieron bastante bien. Tienen una bailarina. Un zapatito de ballet. Una corona y una nubecita. Y también me costaron únicamente $0.99. Yo les recomiendo que se vayan a dar una vuelta a ese tipo de tiendas. Si encuentras algo que te lo den casi regalado a $0.99. Lo compres siempre y cuando te sirva. Yo estos me los traje porque la verdad sí me gustaron los dos aretes grandes. Y los otros para hacer un collar. Obviamente se lo voy a dar a mi mamá. Y que ella me haga un collar. Y me haga el jueguito de los aretitos y el collar. Incluso hasta una pulsera creo que me va a salir. Entonces ahí puedes encontrar pues algunas ofertillas que son bastante buenas. Me pasé a la tienda de Woolworth. Está en la calle de Hidalgo. Encontré este shampoo y acondicionador en especial. A mí me costó $29 pesos. Y también ahí mismo me encontré esta cámara. Está padrísima. A mí me encantó cuando la vi. Mi hijo me dijo cómprate la mamá porque está bien barata. Y aparte te va a servir para en alguna ocasión que tengas que ir por ejemplo a la alberca o a la playa. Y la tengas que meter al agua. Aparte también cuando llegue a llover y quieras grabar. Pues también esta te va a servir. Él siempre dice cuando vayamos a vacaciones para grabarnos y todo eso. Porque a él le gusta mucho tener recuerdos digitales. Tanto sea en foto como sea en video. Y como él también sale bastante a acampamentos y cosas así. Pues precisamente también la compré pues para compartírsela. Su precio regular era de $779. Y únicamente pagué $559 pesos. Porque tenía descuento. Y pues esta la verdad creo que está bien porque es HD de 1080. Aparte de todo tiene muchos accesorios. En la parte de acá pues tiene todas las especificaciones. Se las voy a sacar así rápido. Es una cámara súper pequeñita. Incluso esto le hace bulto. Porque vean mi mano. Bueno, si le quito esto está mucho más pequeñita. Incluso hay otras todavía se quedaron como otras 5. No es de la misma resolución. Pero también son buenas. Y esas están en... Me parece que esas están en $400 pesos. En el centro, en la calle de 1 de mayo. Compré estas pinturas acrílicas. Que me salieron únicamente en $12 pesos. A ver, déjenme ver. Les digo el precio. Sí, me salieron en $12 pesos. Creo que están económicas porque este tamaño yo las he visto en $24 pesos. Me traje en rojo. Me traje un gris y un amarillo. Pero creo que voy a regresar por más colores. Porque las que yo tengo ya se secaron. Y esas las compré porque también compré esta cerámica. Es para pintarlas. Son de unas vaquitas. Ustedes saben que en mi cocina tengo la mayoría de la decoración de vaca. Entonces me encantaron estas. Son para poner los trapos. Aquí pueden ver que tienen unos hoyitos. O para ponerlos así nada más para decoración en la pared. Luego les enseño en mi Instagram, chicas. Cómo quedaron estas cositas que compré. Por lo regular cuando voy al centro. Trato de pasar con los chinos. Porque luego encuentro buenas cosas. Y son económicas. Me compré estas cositas que son para el cabello. Tienes algún chombito y se te bajaron los cabellitos de aquí. Estas te sirven perfectamente bien para peinar. Para meterla entre el cabello. Es como si fuera como un tipo peineta. Es que no sé cómo se llaman, chicas. Pues esto está en chino y la verdad no lo entiendo. Si alguna sabe cómo se llaman estas cosas, pues ahí déjenmelo en los comentarios. Estas tuvieron un costo de 4 pesos, me parece. Y también compré este otro accesorio que es para los chongos. En la parte de adentro se abre. Metes el cabello y empiezas a girar. Y das la vuelta y ya haces el chonguito. Este tuvo un costo de 8 pesos. En esta misma tienda de chinos. Y a mi hijo le compré este como tipo gorrita que ven por aquí. Ya tiene el cabello largo y luego no se lo quiere cortar de inmediato. O no tiene tiempo por sus actividades. No me gusta que la cabeza se le vea como micrófono. Entonces, aunque la verdad cuando se lo traje me hizo una cara así como de que... ¿Qué te pasa, mamá? Crees de verdad que me lo voy a poner. Pero le digo, ándale, úsalo por favor. Por lo menos a que se te aplaque ese greñero que traes. Porque no me gusta que lo tengas así. Este tuvo un costo de 5 pesos. Y vienen dos piezas. Son como de tipo media, chicas. Y también pasé a la parisina. Porque le voy a arreglar unos pantalones a mi esposo. Y compré esta pieza de 10 por 25 pesos. De todos los colores. Ahí pueden encontrar todo para coser, para hacer ropa, etc. Y en Walmart, chicas, también se me olvidaba enseñarles estas pinzitas que me costaron 30 pesos. La punta es de silicón. Tiene esta cosita para cerrar o para abrirla. Estas las compré porque en mis sartenes de teflón, pues tú obviamente no puedes mover o voltear con cualquier cosa que pueda dañar el teflón. Entonces estas son prácticas para agarrar, por ejemplo, el bistec y voltearlo. O el taco, lo que sea. No te van a maltratar el sarten de teflón. También en Walmart, chicas, me encontré estos preciosísimos esmaltes de la marca Equate. Me encantaron los colores, chicas. Son preciosos. Son como colores pastel. Este me lo compré en el tono gris Estambul. Vean qué bonito está. No es blanco. Es un gris precioso, así como pastelito bonito. Y este otro es en el tono cappuccino. Está bien bonito. Vean nada más qué cosa tan bonita. Y este otro que es en el tono gris Graffiti. Pero en realidad no es un tono gris porque el gris es este. Vean. Si hay una gran diferencia. Nada más que todos son como en tonalidades pastel. Pero este más o menos le va tirando como un vino no tan fuerte, pero entre vino y café. No sé si me expliqué, pero está precioso. Estos tres me encantaron para esta temporada ya de otoño, así como ya algo frío. Por supuesto que pasé a prichos, chicas. Hombre, estos ganchos. Ustedes van a decir, estos, mijitas, si nada más es uno. Bueno, ya les saqué los demás porque los necesitaba, pero se los quise enseñar. Estos, chicas, son resistentes. Pensé que no hubieran resistir tanto, pero traían nueve piezas y creo que está bastante bien por el precio. También me compré estas coladeritas o filtros para la tarja o para el lavabo del baño. Que creo que me van a hacer bastante prácticas porque, déjenme platicarles, que luego cuando he lavado mi lente de contacto, sin querer. Bueno, no es descuido, chicas, pero son cosas tan pequeñas y que cuando los empiezo a lavar, ha habido dos ocasiones en que se me va, chicas, al lavabo y casi, casi me ando ahí matando yo porque me da una desesperación y nervios de que ya se me fue el lente. Entonces, creo que estos van a estar bastante bien. Este, pues, para colocarlo en el lavabo y este para colocarlo en la tarja. No sé cómo va a acomodar, pero creo que están bastante bien. También ahí mismo encontré esta bolsa que es para meter los zapatos. Nosotras que acostumbramos a traer luego zapato de tacón y cuando nos cansamos, pues traemos nuestro repuestito. Esta bolsita se me hizo bastante ideal y práctica, chicas, para meter un par perfectamente bien. También se hace amplia y está coqueta y aparte, pues, impide que tus cosas se ensucien con tus zapatos, que es también antihigiénico y creo que esta es una buena opción. Está bien bonita, tiene aquí tenis, unos guaraches, una zapatilla y un zapato de varón. Obviamente me la compré en tono rosa y que me traigo más estacas. Ustedes saben que no tengo jardín, pero tengo varias macetitas. Me traje estas. Estas chicas tenían aquí estampado cosas de Halloween. Yo no festejo esa época, no me gusta. Aparte, lean su biblia para que vean por qué no deben de festejar Halloween, chicas. Y por tal motivo, pues, decidí quitarle con tiner las cositas que traían y creo que quedaron bastante bien. Me quería traer más porque me gustaron, porque las que tengo, la verdad, sí funcionan bastante bien. Y sí prenden en la noche. Estas son perfectas porque cuando ya es de noche y tú llegas a casa, te alumbran, aunque sea poquito, pero sí te alumbran y se ven bastante bonitas encajadas en tu jardín o en las macetas. También compré estas bolsas con cierre abre fácil. Me hicieron bien baratas porque las he visto, están bien caras. Son como de esa marca reconocidísima de este tipo de bolsas. Estas trae 10 bolsas. El precio se me hizo bastante bien porque estas miden 26.8 centímetros por 27.9. Creo que es como una hoja tamaño carta. Entonces, estas son prácticas. Mi fin no puede comprarlas para la cocina, sino para meter algunos accesorios o para meter alguna ropa. Estas sí también las compré, que son más pequeñitas. Y de estas sí, se he comprado para la cocina y son bastante buenas para colocar las cosas. Y me compré este set de pedicure, que ya lo necesitaba a gritos porque estas almohadillas que son para separar los deditos de los pies son bien prácticas para cuando te quieres pintar las uñas. Trae dos limitas, esta larguita que ven por aquí y esta de piecito. Y trae un cepillito y también me compré este pastillero, que desde cuando ya lo había mirado, puedes usarlo como pastillero, pero si no estás enferma y no tienes que tomar pastillas, te puede servir para guardar cosas pequeñas como aretitos o cosas así que tengas que llevar en tu bolso importantes. También para sustituir micos, metiquera, me traje esta otra en color rosita. Este material es bastante bueno y resistente, chicas. Me traje estos panquecitos o cupcake, como los conozcan ustedes. Me encantaron, chicas, están preciosos. Yo los he de comprar en cerámica para pintarlos y decorarlos como yo quisiera, pero cuando vi estos, aparte de que me costaron más económicos de los de cerámica, que los tenía aparte que pintar, estos se me hicieron súper bonitos y bien hermosos. Vean ahí, trae su cereza, este también trae su cereza. Estos los quiero para decorar la cocina. Ya luego les enseño una fotito para que vean cómo quedaron. Y también compramos estas piedritas que son para decoración. También las quiero para una manualidad. Luego se las enseño. Y por último, chicas, y que estaba como loca buscando estos floreros, porque aparte quiero unos para regalar y unos para aquí, para la casa. Son estos floreritos que ustedes ya los han visto más de mil veces, pero yo no los había encontrado. Me los traje en plata, en este rosita o bronce y este en color oro. Yo le decía a Karen, una amiguita también de YouTube, que no los encontraba y Karen, ya los encontré. Estos se me hicieron tan bonitos para una plantita, para poner alguna cosa de decoración, una vela, lo que sea. Y estas están súper perfectas y bonitas y bien económicas, $17.90 cada una. Mi esposo ya había visto unas en Walmart y me dijo, mira, son las que tú quieres. Pero cuando las vi a ver, le dije, no, son las que yo quiero y están más caras las que están en Walmart. Les digo, valen como $69, me parece. Y me dijo, no, mejor espérate y las buscas en Prichos. Y eso fue lo que hice. Y eso es todo por el video de hoy, chicas. Espero no haberlas aburrido con tanto bla, 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 porque creo que yo platico y platico y me extenso. Pero la verdad, chicas, yo disfruto bastante compartiéndole lo que compro. Nos estamos viendo en un próximo video que Dios las bendiga grandemente y abundantemente. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima.